Hola, buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Miriam Rodríguez Méndez, soy de la generación 2017 del doctorado de educación. Mi tema de investigación es desarrollo humano y trayectorios profesionales en el mercado laboral de los egresados de fisioterapia de la UAP. Mi tutor es el doctor César Sánchez Olavarría y mi cotutora es la doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez, ambos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El avance de mi investigación es del 80% en el cual actualmente me encuentro realizando el apartado de resultados. El problema de investigación surge de la fisioterapia en México, en específico del programa educativo de la UAP del 2001, el cual evolucionó de un nivel técnico a un nivel superior. Este desarrollo histórico de la fisioterapia ha generado una gran movilidad en el mercado laboral de los egresados, el cual se ha diversificado en diferentes campos y dominios laborales, como es la asistencia, la docencia, la gestión y la investigación. Por ello surge la siguiente pregunta de cuál es la influencia de los factores del desarrollo humano en las trayectorias profesionales en el mercado laboral de los egresados en fisioterapia de la UAP. El enfoque teórico de mi investigación se fundamentó en lo que es la economía de la educación, considerando antecedentes como es el capital humano, la postura credencialista y la segmentación de los mercados. Sin embargo, me centro en lo que es el desarrollo humano. Es una postura establecida por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en específico en el desarrollo como libertad establecido por Amartya Sen. En este, él considera el enfoque de las capacidades, definiendo a una capacidad como un conjunto de funcionamientos. Sin embargo, un conjunto de capacidades van a promover la libertad de los seres humanos, esto mediante oportunidades y derechos, y esto nos va a llevar al desarrollo humano. La estrategia metodológica se llevó a cabo desde un enfoque mixto con un análisis cuantiquali. Desde la perspectiva cuantitativa, se desarrolló desde un alcance explicativo con componentes descriptivos. El diseño fue no experimental o de tipo transversal. El análisis de los resultados se realizó mediante una estadística descriptiva, en el cual se consideraron frecuencias, medias aritméticas, modas y desviaciones estándar. Y desde la perspectiva inferencial, se consideró la prueba UDEMAC-Whitney. Desde la perspectiva cualitativa, se desarrolló mediante una entrevista semiestructurada, en el cual se analizó el curso de vida de los egresados, la cual está compuesta de trayectorias, transiciones y turning points. La población que se consideró fueron los egresados del programa educativo de fisioterapia de la UAP en las generaciones 2001 y 2009, en el cual se tomó un muestreo intencionado no probabilístico, con una muestra de 135 egresados. Desde la construcción, análisis e interpretación del cuestionario, se llevó a cabo mediante tres dimensiones. Las dos primeras caracterizaron lo que fue la trayectoria profesional, que fueron la práctica profesional y la movilidad ocupacional. Y la tercera dimensión se denominó factores del desarrollo humano. Estos factores que se consideraron fueron los profesionales, socioeconómicos y contextuales. Y estas tres en conjunto nos ayudaron a determinar el grado de bienestar y la calidad de trabajo sostenible de los egresados. Para esta presentación, se consideraron solamente los factores profesionales y socioeconómicos como parte de los resultados, en el cual podemos observar que los egresados tuvieron un buen nivel de desarrollo humano. Sin embargo, dentro de las categorías como acceso a la educación, nivel de vida profesional, divulgación científica, investigación y capacidad para llevar una vida normal, observamos que entre la generación 2001 y la generación 2009 existen diferencias significativas. Dentro de los factores socioeconómicos, en el acceso a la salud, observamos que no hubo diferencias significativas, aunque sí hubo desarrollo humano. Y en el nivel de vida decente, dentro de los mismos factores socioeconómicos, observamos que la seguridad humana, la resiliencia, la libre elección y la violencia, no muestran diferencias significativas entre generaciones. Sin embargo, en la perspectiva del potencial humano, sí existen diferencias significativas. Parte del trabajo en el doctorado, se realizaron ponencias, de las cuales se presentaron dos en el Congreso Internacional de Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, una en el NP-COMIE 2019. Se realizaron tres seminarios fuera de la universidad. Uno fue en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, otro en la Universidad Veracruzana y otro en la UAP. Y de los artículos, tengo dos, uno que está en revisión por parte de la CPUE y el segundo está en proceso de avance del 90% para enviar a finales de julio del 2020. Muchas gracias.